Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Javier Santos, que nos va a contar cosas muy interesantes de lo que era antes y lo que es a día de hoy. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo, tío, estar por aquí. Vamos a echar un rato majo y a aprender el uno del otro. Bueno, bueno, aquí el experto siempre es el invitado y yo voy aprendiendo sobre la marcha. Entonces estamos jodidos. Bueno, bueno, eso ya lo diremos, ya lo diremos. Mi primera gran pregunta que siempre hago a todos mis invitados es ¿quién era Javier antes de lo que es a día de hoy? Pues mira, tío, era un currante que se esforzaba por agradar a otros, llámalo jefes, llámalo empresas y tal. En ese intentar agradar, la verdad es que aprendí bastante. Tuve la suerte de tener unos jefes, algunos de ellos cojonudos, tío. Yo creo que siempre cuando empezamos en el mundo de emprendimiento, que intentamos cagarnos en todo lo que pasó antes, ¿no? Y la verdad es que yo no sé si fue coña, tío. También tuve algún jefe que era capullete y tal. Pero tuve unos jefes, tío, que me marcaron un montón. Uno que era todo números, tío. Si yo manejaba un equipo en ese entonces y si alguien se daba de baja, tenía que justificarle en números el impacto que iba a tener la baja de ese tío, por ejemplo. O sea, sí, este tío solo era todo de, o sea, dame números y justifícamelo todo en números. Y eso se me quedó muy marcado para lo que luego he venido haciendo en mi vida, tío, en los emprendimientos, marketing digital, todo, me marcó un huevo. Y tuve otro que era un líder nato que ahora es CEO de LATAM de la empresa esta de la aerolínea. Y es una bestia, tío. Es un fenómeno. Entonces tuve esa suerte, tío, de aprender. Tuve la suerte también de empezar a gestionar, manejar equipos muy pronto. Con 23 años me metí en un follón de empezar a manejar un equipo de unas 30 personas. Había gente, además, ya adulta de 50, 60, que llevaba muchos años. Entonces yo entraba como, claro, me miraban y tenían razón, además, como, pero este niñato, tío, que cojones se está haciendo aquí. Pero claro, son de esas cosas, tío, que lo pasas mal, pero te forman un huevo y espabilas muy rápido. Yo lo que más agradezco de haber, aunque lo pasé muy mal, fueron 4 o 5 años donde tuve que aprender liderazgo a hostias. Pero también eso ya, tío, al final es un máster acelerado que ya también te da unas bases para muchas cosas que vienen luego o después. Y que yo, interpretado, que en mi vida lo mejor que podía hacer con todo eso que había aprendido, tío, era montar algo por mi cuenta, llegado el momento. También tengo una mujer que es muy, que siempre me ha empujado mucho, que siempre ha creído mucho en mí. Y entonces también cuando me veía así un poco quemado, yo me decía, venga, ya, o sea, monta lo tuyo. Si tenemos algo de ahorros, si nos la pegamos, pues nos la pegamos. Me contrataba normalmente, además, también para montar empresas fuera de España. Estuve viviendo mucho tiempo en Latinoamérica, en Colombia, México. De hecho, mi mujer es colombiana y mi hija es mexicana. Entonces, ese era un poco mi rol. Entonces, claro, también me veía capaz de hacerlo para mí mismo, pero claro, no tenía ni la pasta que tenía la gente que me contrataba para hacerlo. Ni los recursos, ni las plataformas. Eran sobre todo de empresas de marketing digital, compra de tráfico y tal. Y claro, yo decía, mira, si es que yo no, o sea, solo con mi cabeza y con algo de ahorros que tengo en el banco, no puedo hacer lo que he hecho para otros, aunque sepa hacerlo. Pero lo que tengo que conseguir, tío, es, bueno, pues eso, el mínimo viable. ¿Con qué puedo arrancar? Y ahí ya pues empecé. Esto fue hace nueve, diez años. En aquel entonces entré en el mundo del conocimiento y estaba lo que yo llamaba la chupipandi. Que eran, claro, esto en nueve años, tío, ha cambiado muchísimo. Es más, me sorprende hablar de gente de ese momento y que mucha gente que ha entrado después ya no saben quiénes son. Y yo digo, hostia, tío, realmente ha pasado mucho tiempo. Porque para mí eran como los que empezaban todo esto. Entonces, bueno, pues ahí estaba Robert, Maider, Javier Lices, un poco el cabecilla, era Miquel Baisas. Que empezaba ya a hacer ruido, que hice el primer lanzamiento de un millón y todo eso. Entonces yo empecé a prestar servicio cuando ellos también estaban más o menos empezando y como que se empezaban a unir entre ellos y tal. Y yo lo que decía es, a ver, yo de lo que sé es de marketing digital. Necesito prestar servicio y me encantan los márgenes que hay en este sector. Porque, claro, los márgenes del mundo conocimiento, la facilidad que tiene a la hora de distribuirse el contenido y todo eso son cojonudos. Y yo decía, bueno, a ver, ¿cómo puedo entrar en este sector? ¿A quién presto servicio? Entendiendo que son cinco amigos y que además si la cagas con uno, la vas a cagar con los cinco. Entonces ya se te acaba el negocio. Entonces, claro, pues eso, tío, fue mucho foco en eso, en cómo entro y cómo presto el mejor servicio posible para posicionarme rápido. Y nada, tío, empecé con eso. Empezamos a hacer lanzamientos que en ese momento no se hacían lanzamientos, excepto en Estados Unidos, que lo hacía Jeff Walker. Érico Rosa, que luego fue uno de mis socios, que lo hace en Brasil, que es el de la fórmula de lanzamiento en brasileño. Bueno, que es una bestia, es un tío de 50 millones de euros al año, o sea, tiene un equipo de más de 100 personas, Érico es un animal. Entonces, pues eso, tío, empezaban a hacer lanzamientos, pero fuera de España. Claro. Así que, bueno, había como mucho ruido, tío, como muchas cosas que se podían hacer. Y me agarré de mi esposa para montar la primera agencia de lanzamientos, por lo menos porque íbamos a reuniones de agencias de lanzamientos en Hotmart. Y digo que éramos la primera porque no había nadie más. Estábamos mi mujer, yo, Raúl de Hotmart y Mayra de Hotmart. Y ellos nos decían, no, que esto en Brasil es la hostia, que es que tal, que es que mira, que ya empieza a haber agencias de lanzamientos grandes en Brasil, que esto es el futuro, que va a venir, que tal. Y nosotros un poco como, bueno, mira, vamos a probar y estamos con el cuchillo en la boca, tío. Es que cualquier cosa es cariño ahora mismo, ¿sabes? Entonces, nada, tío, a través de Hotmart empezamos a tener ese conocimiento de qué se hacía, cómo se hacía. Nos empezamos a formar bastante. La verdad es que yo creo que una de las claves nuestras, tío, es que siempre hemos apostado mucho por la formación. Yo me formo mucho en Brasil, en Estados Unidos, me voy para allá, Mastermind y todos estos rollos. Y al cabo de los dos años o por ahí, petamos por temas de mucho curro mal gestionado, trabajar eso muchas horas, decir a todo que sí, miedo a perder oportunidades. Además, eso, empezando en el mundo de emprendimiento, tío, empezando a ganar pasta por aquí, está Candela, que viene a saludar. Perfecto. Entonces, eso, tío, empezando a hacer algo de pasta, pues claro, ya te cuesta mucho decir que no en ese momento, que estás también con ganas y con necesidad también hasta cierto punto. Entonces, lo que acordamos es que mi mujer parara, se dedicara a nuestra hija, que estábamos descuidando también tiempo con ella, se dedicara a temas de, pues eso, de la casa, de la pasta también de administrarla. No solamente de ganarla, tío, sino bueno, y luego, ¿qué hacemos con el dinero? ¿Cómo lo podemos hacer que crezca, no? Más allá de tal. Entonces, empezó a formarse mucho en inversiones y eso. Temas de FI, luego ya se metió en criptomonedas, ahora está en un mundo ya que yo ya paso de entender. O sea, al principio, si le preguntaba cosas, tío, ahora ya me contesta con protocolos de rollos que veo, tío, o sea, ya se me pasó. Con bales frías y cosas de ahí, de estudio. Sí, sí, claro, tío. O sea, a mí ya si el tren se me pasó, lo bueno es que sé que es un tren importante y ella está en ese tren, ¿no? Entonces, estoy tranquilo. Entonces, nada, tío, cuando decidimos eso, yo lo que hice fue buscar socios con los que empezar a crear otras empresas en el mundo del conocimiento, porque me encanta también la parte de la transformación que generamos muchas veces, tío. Entonces, bueno, ya no solamente haces pasta y grandes márgenes y eso, sino que además también, sin ser santos y sin ser ONGs, tío, pero por lo menos hay una labor que la mayoría de las veces, salvo que el curso sea una mierda, pero normalmente las formaciones, tío, si se toman en serio y se hacen, pues pueden ayudar bastante, ¿no? Entonces, nada, eso, tío, empecé a buscar socios, monté una ciencia de lanzamientos con dos referentes que había en ese sector, que todavía está viva, que va muy bien. Entonces, bueno, siempre en este sector, he intentado en otros sectores tipo e-commerce y eso y me la he pegado, porque no es de lo que sé, entonces al final he visto que pa' qué, ¿no? Si en este sector también hay muchas cosas interesantes y divertidas que hacer. Y nada, tío, en eso he estado nueve años creando equipos, aprendiendo de eso también, aprendiendo de ser emprendedor y luego ese paso a ser empresario donde ya las funciones cambian y ya estás quizás eso, tío, más en otra parte, con otra mentalidad también, de escalar, apalancarte mucho más en personas, en dinero, en tecnología, ¿no? Como esta parte de apalancamiento también fundamental y compaginando también todo eso con aprender a cada vez vivir mejor de eso, ¿no? Porque también la trampa siempre está ahí de eso, de trabajar todo el tiempo y de todo lo ambicioso y eso y cagarla, tío, porque al final tienes una vida que no es, ¿no? La que debe ser. Ostras, pues con todo el speech que has dado tengo un montón de preguntas porque has empezado ahí con ya... Ya tengo la curiosidad de primero, ¿qué estudiaste? ¿Vale? O si ya tenías una vena de emprendedor y de formador y tal cuando eras pequeño y te hizo empezar a liderar con 23 años a grupos de 30 personas, esa primera pregunta, venga. Pues mira, tío, la verdad es que no. En el colegio no era de los que vendía chucherías, era de los que las compraba y eran más caras ahí, ¿sabes? Que me timaban y era el que las compraba. Y luego... Y bueno, hice derecho, o sea, que nada que ver. O sea, nada. Nada que ver, o sea, me salí como tres o cuatro veces, tío, otra carrera, volví otra vez a derecho, me ponía al día, me mataba a estudiar porque al final lo terminé en los cinco años, pero siempre era como esa lucha de me salgo o no, venga, ya casi sigo y tal, ¿no? Entonces, bueno, fue una lucha intensa ahí con derecho porque además es una carrera que, por lo menos, yo la hice en la Complu y la forma de enseñanza, quizá ahí sí tuve mala suerte, igual que con jefes tuve buena suerte, con profesores tuve mala suerte, en el sentido de que era estimulación cero, excepto uno que era de penal, que si nos hablaba de las cárceles y del tío iba para allá y a veces llegaba tarde porque un preso le había no sé qué y tal, ¿sabes? Entonces, era el único que le metía un poco de chicha al asunto, los demás eran un coñazo, tío, que yo creo que no se habían actualizado en... Bueno, entonces, hice derecho, tío, pero bueno, como terminé y sabía que no quería hacerlo, me metí en un MBA, en un máster de estos que te da un repaso así general de la empresa, estuvo muy bonito, fue chulísimo, estuve un año ahí dándole caña, tuve unos profesores, de hecho me dedico al marketing sobre todo por uno que tuve, Fernando Botella, tío, que era un fenómeno, se subía a la mesa, montaba unos pollos de cojones, tiraba cosas, nos tiraba tal, era un fenómeno, tío, el tío... Y además, claro, pasé de tíos casposillos aquí con babilla en los labios y tal, a un tío que estaba en activo, que tenía varias empresas, que era un apasionado del marketing, que había escrito libros de marketing, que bueno, pues que eso, que se subía a las mesas, que tal. Entonces, el choque fue grande y fue como para mí decir, hostia, que hay un mundo más allá de la formación casposa, ¿no? Y me enamoré, tío, me enamoré del marketing, del mundo de la empresa, y a partir de... pero ni siquiera incluso ahí, que era también en un MBA muchas veces te incentiva, esa parte también de emprendimiento, aunque también puedes trabajar para otros, pero te incentiva mucho el emprendimiento, y aún así tampoco se me despertaba tanto, ¿sabes? El decir, quiero emprender. O sea, he descubierto la parte como más de marketing, luego me especialicé también en derecho mercantil para complementar un poco esa parte también y unir un poco los dos mundos, pero no es algo que me llamara mucho el emprender. Me parecía que había que tener los huevos enormes, tío, o los ovarios enormes. Y me daba cosita, me daba cosita, lo veía como más para otros. De hecho, desde que terminé el máster hasta que emprendí, pues fíjate, pasaron yo creo unos 15-20 años, o sea que tardé, tardé, tardé. Claro, pero bueno, ¿y cómo aterrizas de repente en una empresa ya liderar 30 personas y siendo tan joven? Que me interesa ahí un poco luego el tema de cómo aprendiste a liderar con hostias. Sí, pues eso fue pura coña, tío, porque estaba en Colombia, mi padre trabajaba en la embajada, entonces desde que tuve siete años que me fui a Rumanía hasta luego que nos fuimos a Marruecos y tal, siempre he viajado mucho, tío, y he estado en muchos sitios. Hemos vivido en muchos países. Entonces yo después de acabar el máster dije, bueno, me apetece un país así diferente donde empaparme, y eso, y siempre con la mentalidad de a ver si funciona, ¿no? Yo creo que esa mentalidad también del emprendimiento es un poco clave, porque si no te puedes frustrar muy rápido, tío, acojonar muy rápido. Que es un poco lo que me decías tú antes del podcast también, ¿no? Es me apiro esto para adelante, tío, y bueno, pues voy también sobre la marcha entendiendo, ¿no? Entonces, eso, me fui para Colombia y ahí, pues le caí bien a un tipo que en ese momento era el CEO del grupo El Tiempo, que era, es como, digamos, como Prisa, yo creo, aquí, pues que tenía distintos medios y tal, y estaban justo arrancando más la parte de digital, ¿no? Con marcas, sobre todo transaccionales de venta de, pues tipo idealista, pero el de allí, que se llama Metro Cuadrado, o Búsqueda de Empleo, como portales de estos transaccionales online. Entonces, claro, necesitaban bastante fuerza ahí en esa parte de marketing digital. Y nada, tío, fue eso, fue, la verdad es que de coña, de empezar a caer bien, de empezar a meterme ahí un poco en las... Él era español, entonces, de estar un poco en ese ambiente español, y me metí, y me hicieron la entrevista, y pa'lante, y como tenía también un MBA y eso, tío, bueno, pues resultaba pintón, me puse un trajecillo ahí, que tenía por ahí, que más o menos tenía buena pinta, y nada, tío, y entré. Yo también flipé un poco el día que me lo dijeron, pero ahí estaba, tío. Bueno, y debe ser acojonante un poco eso, primera y experiencia sin tener todos los conceptos en la cabeza, pero cero práctica, y encima liderando a 30 personas, y ser el más joven, seguro. Sí, sí, sí tenía algo de práctica en marketing, porque había trabajado antes en Pernod Ricard, lo de las bebidas espirituosas, como se llaman, pero, vamos, nada que ver con la bola que me venía encima, o sea, fue un aprendizaje acelerado. Bueno, pero está muy bien, y ahora vamos con la chupipandi, porque a mí me hace gracia, tú te metiste, eras de ese entorno, pero yo, cuando empecé, me acuerdo, yo me acuerdo también de toda esta gente, porque cuando yo empecé, eran todos como los referentes y demás, pero que ya estaban empezando a estar quemadillos, todos. No se salvaba ni uno, o sea, pero ni uno, ¿eh? Entonces, ¿cómo estás metido ahí, pero eres capaz de salirte de ahí? Yo, y es que no he hecho nunca marca personal, o sea, siempre he sido, digamos, proveedor, siempre he estado por detrás, ¿no?, haciendo cosas de estas. La realidad es que todos estamos aquí por ellos, o sea, ellos fueron los que iniciaron todo esto. ¿Qué pasa? Que yo creo que lo iniciaron con lo que tenían en ese momento, que sobre todo era marketing americano, tío, Estados Unidos. Los Estados Unidos son unas malas bestias del marketing y te meten stack-offer de siete movidas y no te suelta el embudo hasta que ya te vas a dormir y, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mucho de lo que aprendieron ellos de cómo hacer marketing venía de ese marketing bastante más agresivo y más tradicional, ¿no? Y el brasileño también es, ¿qué pasa? Que ese marketing en Estados Unidos, su mentalidad con respecto a la venta es muy diferente, tío. Ellos están mucho más acostumbrados e incluso, claro, lo tenemos que hacer ahora tengo un gran cardón o alguno de estos en formato español, no dura ni un día, ¿sabes? Sin embargo, allí es un dios, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa, tío? Que, claro, yo creo que el error que fue ahí fue el no adaptar, el no tropicalizar, que yo creo que eso es lo que luego también, por lo que ha habido como un segundo subidón, digamos, del marketing a través de Irra y todo eso, ha sido porque han sabido, sí, como adaptar mejor y quizás también tomar un marketing estadounidense anterior, menos agresivo, más de los clásicos, que lo puedes traducir en copywriting o en la forma de vender o en la forma de hacer los embudos, ¿no? Al final. Pero es verdad, tío, que era muy agresivo, ¿no? Y también se iba, pues eso, a grandes inversiones. Yo participé en el de Robert, tío, que era un millón de inversión y diez millones de facturación. Claro, eso, los efectos alrededor que hay ahí son muy tochos, ¿no? De que tienes a este hombre hasta en la sopa, tal. Entonces, yo creo que eso fue un tema de ese momento, ¿no? De qué venía, de qué corriente venía y de que es verdad que eso, que al final, tío, todo lo que se ha generado a partir de ahí tiene ese origen, ¿no? Entonces, es verdad que yo entiendo ahora que eso, que entra desde que éramos tan pocos hasta ahora, que ya hay miles, pero también hay que saber reconocerle a los que en su momento le metieron pasta, le echaron huevos y pusieron la cara, tío. Pero bueno, yo creo que eso, que el marketing fue bastante fuerte. Claro, si yo no me refiero a marketing, qué fuerte que lo era, o el método agresivo, que ahora si quieres hablamos un poco del americano versus España, ya no europeo, o me formé con Javi Pastor. Porque era vivir de escribir y luego te metéis ahí y a mí, a mí eso no me, o sea, no aprendí, aprendí cosas que yo dije, ves tú, que somos una fábrica de copies y luego te empiezas a formar con los americanos, que es la fuente o demás, y otros muchísimos aspectos más del copywriting y del marketing. Y dices, ostras, ahora sí, que me sintió engañado un poco, pero que me sirvió para aprender un montón de cosas que quería y que no quería, también. Pero el modelo americano, todo el mundo siempre dice que es más agresivo, pero porque ahí está todo inventado, ¿no? O sea, si no eres agresivo, no destaca, porque si dices, compra mi nuevo curso, te quedan tres días. Y así, hasta luego. O sea, tienes que definir aquí 30 bonus, 4 paquetes y repetímelo 50 veces. Ya, ya, sí. Sí, yo creo que al final, tío, mucho se resume en la promesa, ¿no? En la promesa que tiene ese curso, esa formación. Claro. Y hasta qué punto también creas promesas, desde qué ángulo, ¿no? Y qué tanto necesitas que esa promesa sea atractiva también para que realmente, pues, también destaques, ¿no? Yo creo que la mayoría de esas formaciones que hubo de profesiones digitales, digamos, de eso de copy, de tráfico, de tal, es curioso, tío, porque la gran mayoría de la gente que hizo esas formaciones sí vive hasta cierto punto de eso que estudió, que aprendió. Claro. ¿Sabes? Porque es mucha gente que venía de hacer otra cosa completamente diferente, aprende ese marketing, ese copy, ese tráfico, lo que sea. Bueno, al final, marketing digital. Y luego se queda, o prestando servicios, o haciendo cursos, haciendo formaciones y demás. Ahora, para mí, ¿dónde está el error? O el... Tú puedes hacer una promesa de... Puedes empezar una nueva profesión. Esta nueva profesión consiste en esto. Hay una cierta demanda, porque digital está creciendo, tal. Ahora, en el momento en el que ya dices, métete en esto, que vas a ganar 10.000 pavos al mes, aunque no tengas ni puta idea, y encima, en dos meses lo vas a conseguir, ahí ya estás haciendo una promesa que vale, que sí, que las promesas tienen que ser específicas, y que tienes que decir en cuánto tiempo lo vas a... Ya te pones así, y al final acabas siguiendo una metodología que te hace hacer una promesa, tío, donde luego la puedes cagar, ¿no? Pero si tú, al final, tu promesa es, tío, o en este caso, por ejemplo, eso, que vas a conocer las bases, que vas a entender cómo funciona una profesión de estas para luego poder desarrollarla, o si tienes también un... ¿Cómo se llama? Un... O sea, un banco de clientes, ¿no? Que te demanden y te digan, oye, Javi, Pastor, necesito copywriters, tío, porque voy a hacer un lanzamiento, tal. Vale, pues tú creas ahí tu bolsa de empleo, y la tienes ahí. No quiere decir que vayas a dar empleo seguro a todos los alumnos que estás formando, porque tienes ahí a miles, pero tienes una bolsa de empleo, tío, y lo dices. Oye, mira, pues tengo una bolsa de empleo, puede que surja algo, ¿no? Puede que tengas trabajo, ¿no? Sí, sí, de hecho la tenías. Al final es el cómo, ¿no? El cómo se dice, tío, también, ¿no? Muchas veces. Claro, sí, sí, es lo que dices tú. Es el cómo se dice y demás. Pero a mí me sorprende, por ejemplo, aquí en España haces un curso, o hacías un curso, y te daban garantía de 15 días o tal, sin preguntar ni nada, y en Estados Unidos te dan garantía de un año. Si en un año no te ha gustado, te devolvemos el dinero, y que dices tú, ostras, es que es una barbaridad, o a mí no me gustan las páginas de venta americanas porque yo al final acabo haciendo scroll para decir, venga, dime el precio. O sea, ya luego me leeré esto, digo, porque es kilométrica. Y aquí, yo soy de la idea de cuanto más corto, concreto, y derribando todas las objeciones, más fácil. Porque no estamos acostumbrados a decir, madre mía, pero cuántas cosas, ¿no? Sí, sí, voy a echar media hora aquí a leer esto. Claro, claro, y es un poco eso, pero el mercado americano es eso, es agresivo, pero porque si no destaca, sí que no hace nada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que no sé, es eso. Yo en Estados Unidos siempre he visto como esas dos vertientes, ¿no? Como los clásicos, que tienen un copy muy chulo, y además te lo lees muy bien, y no sé, tiene esa parte que yo creo que enamora mucho del copy, y luego está el copy, pues eso, más de que en realidad mucho viene de Russell Branson, que es muy de pa, 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 y eso, y todo a lo bestie, y todo grande, y todo no sé qué, y tal. Yo creo que el mercado, tío, se tiene, yo creo que nació gracias a lo que nació, ha venido regulándose, ha venido adaptándose, y yo creo que cada vez está en mejor momento en el sentido de eso, de entender bien qué funciona y cómo no funciona, y darle personalidad propia a lo que hacemos en España. Yo trabajo mucho también con Latinoamérica y con Estados Unidos latinos, y la realidad es que cada uno tiene luego su personalidad, su copy, sus cosas de hacer, por eso muchas veces intentamos algo de España allí y no funciona, o algo de allí aquí y no funciona, porque realmente la forma de comunicarnos y de verla, cómo nos venden o cómo compramos, y eso es que cambia bastante. Y has hecho referencia antes, y yo también lo llevo escuchando hace un tiempo ya, que, por ejemplo, el marketing brasileño es brutal, que es súper creativo y súper bestia también, ¿no? Sí, es bastante americano en ese sentido, o sea, el copy brasileño, yo estoy en masterminds allí, entonces estoy muy empapado de qué funciona y qué no, y eso, y al final es muy de eso, de ganar pasta en poco tiempo, no sé qué, son muy agresivos con la promesa y todo esto, pero les funciona, o sea, allí, quizás también es un tema de que en Brasil, por las condiciones, pues tienen el colmillo mucho más afilado en general. España también, es verdad, tío, que tenemos una calidad de vida a nivel de seguridad, a nivel de tal, es verdad que hay muchas cosas que mejorar, tío, pero la realidad es que España, en ese sentido, pues está tranquila, estamos en la Unión Europea, formamos parte de tal, entonces estamos, estamos bastante tranquilos, estaba ahora en Finlandia, que estuve ahí con mi familia, con mi hija y mi mujer, y hablábamos con el guía y nos decía, tío, aquí lo que pasa es que, claro, aquí en Finlandia son tres o cuatro millones de habitantes en todo el país, y luego están llenos de recursos, tienen pasta de no sé qué, de esto, tal, 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 y aquí el único problema que tienen ellos es la mentalidad, y es que no se esfuerzan un carajo, porque desde pequeño tienes casi todo de una forma muy cómoda, y es verdad, tío, tú ibas a un sitio, pedías algo, y el tipo le daba una pereza de cojones buscarlo, te decía directamente, no, no tengo, o sea, ganas de vender cero, prácticamente, entonces, no siempre será así, generalizando, pero, bueno, el guía llevaba ya unos años viviendo ahí, sabía lo que, ¿sabes? y tenía eso identificado, entonces, yo creo que España tampoco es eso, y luego ya te vas al otro extremo, que eso, que hay países donde están, pues con el instinto de supervivencia, muy activo, y que les llama mucho también, el brasileño es muy, es muy acelerado, muy adelantado, le echa muchos huevos, tira mucho para adelante, prueba muchas cosas, invierte, no sé qué tal, se la pega, es como más, más arriesgado, a ver si eso se nota. Bueno, pues está guay, y entonces, bueno, vamos a seguir retomando tu historia, en la que emprendes varios negocios, y yo sí que había leído por ahí en tu perfil, o lo que sea, que poco más que una inteligencia o un programa, te quitó el trabajo. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Pues, mira, lo que pasa es que cuando ya estás en el último puesto, estaba en un tema de eso, de compra y venta de tráfico, que se invierte en mucha pasta, ¿no? Sobre todo por performance, y tenía varios equipos, uno que compraba tráfico por afiliación, otro compraba tráfico, pues, por Facebook Ads, otro en Google Ads, que en ese momento solo había SEM, luego otro compraba en Native, Tabula, no sé qué, bueno, como muchas fuentes de tráfico por debajo, ¿no? Y por equipos, y eso. Y ahí la empresa en la que estábamos, pues empezó a, bueno, contrató un matemático que al principio dices, bueno, bien, pues un tío aquí que a ver qué hace, ¿no? Curioso, un matemático aquí. Y luego ya te das cuenta que el matemático va a montar un pollo de cojones y lo que va a hacer es crear él y más matemáticos pues unos algoritmos que hacen las cosas mucho mejor que tú, más rápido, o sea, que no descansan, que no necesitan vacaciones, no necesitan que les des una palmadita en la espalda, no necesitan tomar café, no necesitan muchas cosas. Y la verdad es que, bueno, fueron unos meses donde veíamos, pues que eso, que al final era, según se iban creando los algoritmos, se iban perfeccionando y eso, y veíamos que el algoritmo cada vez lo hacía mejor, pues íbamos viendo que, digamos, en esa competencia humano-máquina, pues íbamos perdiendo mes a mes capacidad, ¿no? Y está bien, la verdad es que así debe ser, ¿no? Lo que bien puede hacer una máquina, el humano, pues lo que tenemos que encontrar es cuál es esa fortaleza nuestra y ese propósito nuestro que la máquina nunca va a tener y cómo usamos la máquina para que nos ayude, ¿no? Entonces, eso también fue una reflexión importante en su momento de eso, de ese empujón también a emprender y hacer algo propio para que la tecnología fuera mi aliada y no que yo fuera o que pudiera ser víctima de la tecnología, ¿no? Y la verdad es que fue así, o sea, él funcionaba, lo hacía mejor. Bueno, pero fue la puntilla, ¿no? Para que te decidieras a emprender, ¿no? Sí, sí, también. Me fue... O sea, fue el boom de decir, mira, ahora o nunca, porque, ¿qué consideraste que tú, o sea, la máquina no puede hacer por ti y en lo que ahora, que es lo que estás haciendo, eres bueno? Claro, pues mira, la verdad es que parte técnica de al final del crecimiento que he tenido, tío, ha sido eso, apalancarme en personas, he conseguido también encontrar personas, aunque hay que buscarlas bastante, pero he conseguido, porque, no porque las personas sean inútiles, tío, sino porque muchas veces la persona que vas a contratar no está alineada contigo o no está en el momento en el que le apetece trabajar en algo como lo que tú tienes, o bueno, al final somos muchos de esos tíos, muchos emprendedores, entonces también improvisamos, entonces también tienen que ser personas que tengan ciertas, cierta forma de trabajar, ¿sabes? que no se frustren, o sea, yo entiendo que no es fácil trabajar con emprendedores, pero bueno, al final a base de buscar y tal, tío, aparecen, ¿no? esas personas con las que haces muy buen match y que son también grandes líderes y que van creciendo contigo y que puedes confiar en ellas y ellas pueden confiar en ti, ¿no? Yo creo que también un tema del emprendimiento, tío, es que no es que tengamos empleados, tenemos colaboradores, tío, con los que conseguimos trabajar bien, ¿no? Y entonces, nada, eso, tío, el trabajar y encontrar a esas personas, el tener también el dinero, recursos suficientes para poder invertir, porque es otra de las cosas que yo creo que es fundamental para crecer, escalar, hay una relación ahí un poco cabrona entre cuánto arriesgas y cuánto ganas en general, aunque hay veces que puedes arriesgar mucho y ganar poco, viceversa, pero también hay ese tema de que hay momentos en los que dices, vale, voy a invertir en esto y no solamente tiempo, sino también algo de dinero, porque si tengo un buen retorno y he creado una buena maquinita digital, va a merecer la pena, ¿no? Y aunque esa maquinita digital no siempre va a ir así, pero va así y le metes algo más y ya crece, y igual le metes algo más y te caes y luego ya vuelves a subir, un poco como la bolsa, tío, pero que al final vas teniendo tú el control de si puedes hacer cosas a nivel de conversión, de marketing, de lo que vas creando para tener más control y que salga lo mejor posible. Entonces ese apalancamiento también en pasta lo veo fundamental y no tienes por qué tener cientos de miles de euros para invertir, muchas veces, tío, es eso, es, vale, tengo aquí mil euros, estos mil euros, tío, los quiero invertir en el iPhone 15 porque tengo el 12 y estoy jodido de la vida o quiero coger esos mil pavos y arriesgarlos en mi negocio, porque al final es eso, apostarlos por mi negocio e invertirlos en esto, llámalo formación, llámalo tráfico, llámalo una herramienta adicional, no sé, tío, al final es, se puede invertir en mucha cosa en tu negocio y creo que eso muchas veces falta, el tomar esa decisión. Y el otro gran apalancamiento para mí ha sido eso en tecnología, o sea, yo creo que todo lo que se pueda automatizar, todo lo que sea quitar tareas pesadas, coñazo a las personas, les va a dejar más tiempo, tanto a ellos como a mí, para pensar más, para innovar más, para investigar más, saber qué se está haciendo ahí fuera, que muchas veces no da tiempo, para formarnos más, y ahí es donde yo creo que está realmente el valor, tío, en el conocimiento que adquirimos, no en la ejecución que hacemos, ¿sabes? Porque la ejecución, es verdad, si más en nuestro sector de marketing, la ejecución cada vez se la vamos a delegar más en las máquinas, o sea, igual que cuando yo me quedé sin el curro, realmente lo que pasó fue que una máquina me delegó como jefe de área y de equipo y delegó a todos los que estábamos, a los que estaban por debajo, la única forma de que no te delegue como emprendedor es que siempre sea tu aliada, siempre la uses, y la inteligencia artificial cada vez hace más, cada vez lo hace mejor, yo creo que hay veces que está forzado, o sea, no creo que ahora mismo una máquina pueda hacer un buen copy, por ejemplo, persuasivo, cercano, cariñoso, no sé, yo lo veo muy, bueno, igual te da una base, ¿no? como para tener ahí algo para anti-yudo, pero tampoco te va a aportar gran cosa. Ahora, la máquina, por ejemplo, cuando ya haces una buena automatización con Zapier, integras algo por el camino de la inteligencia artificial, te genera algo o para investigación, ya empieza a ser bastante útil, ¿no? Y luego yo creo que es verdad que va a acelerar bastante porque en 2023 se invirtió muchísimo dinero en inteligencia artificial y no se ha visto en 2023 los resultados de esas inversiones tan gigantes, tío, que se ha hecho en Estados Unidos, en China, y ahora en 2024 y 2025 es cuando ya se va a notar toda esa inversión que se hizo en personas, en un puto, en todo eso, y creo que viene lo gordo, ¿no?, de eso de... Y que va a cambiar también cosas que hacemos, de que tanto dependemos de un experto, de su cara, crear avatares, clones, nosotros estamos en la agencia haciendo ya pruebas de esto, y hay algunas cosas que empiezan a... La voz, por ejemplo, empieza a sonar bien, obviamente siempre el experto tiene que darte el ok de que eso que vas a usar, él está de acuerdo, ¿no?, porque entonces ya se puede montar una aquí de la hostia, que es otro de los retos de esto, pero sí, empieza a ser bastante útil, la verdad, en varias áreas del negocio. Aún está por mejorar, pero bueno, mira, el otro día salió, ¿no?, esto que vi yo, que a raíz ya de una imagen le metes texto y la imagen puede hablar y gesticular y demás y le metes el audio, o sea, en plan, ya vi fotos de una foto de Jake Dean y luego al lado, hablando con su voz, que yo dije, madre mía, esto es una flipada, o sea, muy bestia. Pero, es una flipada, pero yo sigo apostando y yo creo que tú también lo has dicho por apalancarte en personas, no en máquinas. Claro, en realidad es en personas que usan máquinas, que sepan cómo, claro, que usan máquinas, pero, pero tiene todo el sentido, tío, si lo piensas como, o sea, las personas tenemos que aprender, si no lo hacemos ya, a generar valor. Tenemos que ser valiosas, pero no porque, joder, no porque, esto pasa también con el tráfico, Cada vez se delega más en la máquina y cada vez la máquina toma más decisiones de qué audiencia va, ¿no? Antes, se hacían un montón de segmentaciones de audiencias, intereses, no sé qué, probas tal, no sé, similares de no sé cuánto, ahora ya normalmente la máquina, con que le dejes todo abierto, ya ella sola encuentro a las personas mejor que tú. Entonces, pero eso, pero, entonces, si, por ejemplo, como Media Bayer en ese caso, ves que ya esa parte de configurar públicos, crear no sé qué tal, cada vez tiene menos peso, no, no tengas miedo, si es que es una buena noticia, porque, si antes dedicabas cuatro horas de tus ocho horas a crear eso, y ahora lo está haciendo la máquina por ti, lo bueno es que tienes cuatro horas disponibles, pero, pero no para otra cosa que no sea, porque entonces si la cagas, el formarte y hacer lo último que haya en el mercado sobre esto, el pensar cómo la máquina te puede ayudar mejor, cómo la puedes alimentar con más información, eso, el cómo puedes investigar, tío, sobre, pues en este caso, por ejemplo, sobre el avatar, dónde le puedo encontrar en otras fuentes de tráfico que otra máquina me ayude, igual está en periódicos, tío, digitales, y puedo hacer banners y hasta ahora no lo he hecho porque no he tenido tiempo y, ¿sabes? Entonces, o ir a eventos, tío, el ir a eventos y empaparme allí con la gente de, entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos las personas de crecer gracias a la inteligencia artificial, pero nosotros, es brutal, nuestras cabezas, nuestro conocimiento y el valor que aportamos al cojón. Y entonces, ahora, claro, ahora iremos a esto, realmente, tú has creado una agencia que te dedicas a hacer lanzamientos a gente que vende productos, ¿no? Porque habéis visto el vídeo este que vi de la doctora esta, a ese tipo de perfiles o cualquiera. Sí, sobre todo a esos perfiles. Hay con algunos que arrancamos de cero y hay otros que nos han ido llegando, pero tampoco hacemos, no vamos a volumen, la verdad es que trabajamos con pocos expertos, ponemos mucho foco, no somos agencia como tal, porque no es que es preste, aunque nos llamamos la agencia que manda cojones, pero no es que prestemos el servicio, sino que vamos al 50-50 con el experto, ¿sabes? Entonces, tanto en inversión, invertimos fuerte, hay veces que hacemos 300, 400.000 euros de inversión, pero claro, porque sabemos que es lo que hablábamos antes, no es que empezáramos diciendo, vamos a invertir esta pasta en un lanzamiento, sino que empezamos con igual 5.000, vimos que esos 5.000 se convirtieron en 10.000, entonces ya te vienes un poco arriba y dices, vale, pues el próximo de estos 10.000 que he ganado, 3.000 para la saca y estos 7.000 lo reinvierto en contratar a fulanito y 5.000 en tráfico, ¿no? Entonces, ya vas creciendo, escalando, normalmente cuando ya llegas a inversiones de eso, de 300, 400.000 en dos o tres semanas de captación, es porque hay un trabajo previo importante de años, ¿sabes? Porque esa maquinita ha ido creciendo y esa maquinita tampoco es un crecimiento, es un crecimiento que va así, pero la tendencia es buena, puede que llegues a perder algo de pasta por el camino, aunque lo ideal es que al menos te quedes en punto de equilibrio y que, ¿sabes? Y que cubran los costes aunque no hayas ganado, pero luego viene otro lanzamiento y ganas. Luego también eso, hay que trabajar mucho con Evergreen para testear. Yo creo que otro error grave que está habiendo en el mercado es que hay cosas que se están vendiendo como si fueran soluciones únicas y tú puedes ir a hacerte un lanzamiento y a arriesgar ahí tu pasta, pero no hace falta que lo hagas de forma tan bestia, o sea, tú puedes primero probar con un Evergreen, ir probando distintos mensajes, ir viendo, metiendo poca gente y viendo cómo reacciona, entregando una mentoría uno a uno para aprender de cómo hacer una mejor formación después. Entonces, bueno, es como todo, tío, al final hay que tener un sistema bien estructurado que te permita primero crear, segundo, validar y tercero escalar y cuando vemos a los que están en el tercer nivel que ya están escalados, nos olvidamos de que primero crearon y le dedicaron tiempo a crear y segundo validaron y ese es un poco el peligro de esto. Claro, bueno, pero y fíjate, yo creo que los lanzamientos vuelven a estar de moda o porque yo me acuerdo que en la época de, como has dicho, de Gun Boy y demás se pusieron muy de moda pero ya venían de Diego Walker, luego yo creo que se quemó un poco todo el mundo y ahora están volviendo otra vez a funcionar o nunca se han ido. Yo, mi opinión es que nunca se han ido porque funcionar como estrategia funcionan, puedes meter toda la creatividad, innovación que quieras en un lanzamiento y hacerlo bastante diferente. En Brasil, de hecho, lo que más se usa son lanzamientos, tío, y Brasil es un mercado gigante, enorme y ellos trabajan muchísimo con lanzamientos. Yo creo que eso que cualquier estrategia, si entiendes bien para qué es, funciona, también hay muchos, hay nichos de nichos, ¿no? un lanzamiento en el nicho de marketing, pues ya sabes que la gente que está entrando ahí tu propio avatar ya sabe de lanzamientos, ya sabe que no sé qué, que tal, y ahí pues también viene bien afro, o sea, el, 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 el que sea, es el claro con eso, ¿no? Mira, esto es un lanzamiento, vas a aprender algunas cosas, voy a vender, al final de tal, no sé qué, y como darles más transparencia, al final yo creo que siempre también es un tema de diferenciarte, ¿no? de cómo consigues, el problema para mí es cuando haces un lanzamiento o un webinar o un lo que sea, siguiendo exactamente lo mismo que dice todo el mundo, y para mí, el copy es el 70% de este negocio, tío, ¿sabes? o sea, al final, con el, el peso de lo que hacemos, el gran peso está en el copy, tú con un copy puedes hacer un lanzamiento completamente diferente a otro que se ha hecho en el mismo sector, pero claro, si al final, tío, todo es plano y todo es lo mismo, es que lo puedes llamar lanzamiento, webinar, venta directa, tripwire, lo que sea, que al final es el coñazo de siempre y eso creo que es lo que mata, que el copy sea planito, tío, lo de siempre. Claro, que eso es lo que, les pasa ya a mucha gente que empiezan a usar ChatGPT y todo es igual, no hay diferenciación, entonces dices, sí, aquí hay mucho contenido pero ninguno se diferencia, entonces ahí es un poco lo que estás diciendo. Bueno, me alegro que hables del copywriting como que es bastante fundamental en muchos aspectos del marketing digital, aparte de la maquinita que te ayude a automatizar, luego está bien que yo barro para casa. Sí, sí, claro, claro. ¿Qué te iba a decir yo? Entonces, ahora, estás un poco dedicándote un poco a lo que es la marca personal tuya propia, ¿no? Porque es lo que has dicho tú, tú siempre estabas como en el backstage, ¿no? Pero no hacías marca personal y ahora estás dedicándote un poco a hacer marca personal. Bueno, en realidad, tío, me apetecía escribir, escribo, nada, 15 minutillos o por ahí de cosas así que digo, que durante el día digo, coño, mira, esto me apetece escribirlo, ¿no? Intento que sea corto y que tenga algo de chicha, pero es más porque me apetece, ¿no? No tengo estrategia detrás ni nada. Luego, también me apetecía probar LinkedIn porque es la única fuente de tráfico con la que no he trabajado nunca realmente, no con mi marca sino con la de otros, pero eso, como siempre he comprado tráfico en Facebook, en Meta, Google, Instagram, YouTube y tal, entonces siempre ha sido como el animal más raro y luego, también como me apetecía escribir, quería una plataforma donde no, donde la escritura tuviera un poco más de visibilidad que otras plataformas, ¿no? Porque al final Instagram, TikTok y tal, es vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una, y me está gustando la experiencia de escribir ahí porque eso, porque, y creo que hay, hay madurez también, hay más madurez quizás de la gente en LinkedIn que en otras plataformas, también entiendes mejor quién está del otro lado, ¿sabes? No es como en Instagram que hay mil seguidores ahí y ya no sabes ni quiénes son y tal, aquí es como más uno a uno, ¿no? Eso también me gusta. Bueno, depende de las seguidores que tengas, porque hay gente que tiene, yo que sé, cien mil seguidores, no conocerá ni al dos por ciento, vamos. Ya, ya, pero cuando te escribe alguien, a lo que me refiero es que eso, cuando te escribe alguien como que entiendes mejor quién es, tienes un poco de hoja de vida detrás de quién es, ¿no? Y tal. No sé, lo veo como más personal, la verdad, no sé cuál es una sensación. A mí LinkedIn me encanta, ¿eh? A mí LinkedIn es la red que más me gusta y demás por eso, porque el social selling yo lo veo que es importante y que muera un montón conocer a las personas. Claro, claro. Sí, sí. Sí, la verdad es que estoy aprendiendo, tío, hay bastante gente que lleváis ya tiempo, tío, y también entendiendo un poco, o sea, a mí lo que me mata es, yo soy un tío que valora la libertad por encima de todo, entonces, el tema de tener que agradar un algoritmo o tal, y como estoy acostumbrado además a trucarlos porque meto pasta y digo, venga, no voy a esperar a que me hagas caso, sino que voy a meter pasta, que es lo que tú quieres, cabrón, voy a meterte la pasta para que me deje llegar a quien yo quiera, ¿no? Sin embargo, esto de hacerlo así solo en orgánico y tal, también tiene su historia, tío, de ir entendiendo eso por detrás, qué va pasando, el algoritmo a veces prima, no sé qué, luego no, luego tal, y se escribe mucho sobre eso, ¿no? También en LinkedIn, de joder, mira tío, esto ha cambiado, que tal, entonces, bueno, mola aprender también de todo eso, tío, el otro día entrevistaste a una chica también, ¿el qué? Que es una chica joven que entrevistaste el otro día, que esa también llevaba mucho tiempo y eso, y me parecen también como perfiles muy frescos, tío, ¿no? Muy, ¿sabes? Como que le meten humor, que tal, digo, coño, es que se aprende un huevo, la verdad. Sí, bueno, Paula es que tiene, Paula tiene 90.000 seguidores, el LinkedIn, o sea, que es que ella, es muy distinguida por eso, por sus vídeos, eso, es creativa, es muy creativa, entonces, conocida por eso, pero realmente, fíjate, tú que eres experto en otros, otras plataformas, el algoritmo de LinkedIn, yo creo que nadie lo entiende, nadie, porque de repente todo el mundo quemó porque no tiene alcance, ahora ha cambiado, ahora metes un vídeo y llega, ahora no, o sea, nadie realmente está contento y yo, yo ya de hace, tiempo ya, yo paso del algoritmo, como dices tú, yo publico y si llega bien y si no, pues nada. Claro, es que te puedes volver loco ahí, ¿eh? Claro, lo puse hace poco, digo, fíjate, me ha dicho uno, dice, macho, me sales hasta en la sopa y yo digo, pues si no tengo, yo no veo que tenga mucho alcance en mis publicaciones, pues, te veo cada dos portes y digo, bueno, eso es bueno. espera que metas publica, metas publica, le vas a tener, te vas a tener. Bueno, creo, nunca lo he mirado, pero dicen que la public de LinkedIn es muy cara. Es cara, sí, claro, también porque el LinkedIn, es muy caro, pero bueno. Yo lo usé hace tiempo en un programa de inglés que estábamos haciendo en una formación de inglés y sí, estaba en Facebook el coste por lead, bueno, más que el coste por lead porque el coste por lead luego depende de la conversión que tú tengas. De hecho, esto suele ser algo, tío, que se dice un poco a la ligera que el coste de la publicidad se está disparando y tal. En realidad, el CPM, el coste por el que pagas las mil impresiones y la prioridad por la que te dan las fuentes de tráfico, los espacios publicitarios, no es que haya crecido. De hecho, como en Facebook hubo una fuga de anunciantes muy fuerte, luego entró YouTube a competir muy fuerte contra Facebook y todo eso, pues han ido regulando el CPM para que la public como tal, los espacios publicitarios no fueran más caros porque la competencia, hubo un momento en el que Facebook era el rey, tío, y se estaba comiendo todo. Entonces ya luego entró TikTok, entonces otra vez volvió a regular mucho el precio de la public. Lo que ha hecho que tengamos esa percepción de que la public está cara es que nuestras conversiones en general han bajado porque hay más competencia, hay más gente haciendo, entonces claro, el CPR de anuncio baja, ya no es como el de antes, la conversión de tu landing baja, tal. Entonces realmente por eso los CPLs suben, porque nuestra conversión es peor, ¿no? no porque el coste de la public suba, pero sí, es que sí, sí, tío, porque al final la buena noticia es que depende de nosotros, la conversión es nuestra, está de nuestro lado, el coste de la public, no, ahí van a hacer lo que les salga, ¿no? Entonces, bueno, eso tío, no sé por qué te decía lo del coste de la public, no se me ha liado ahí con algo. Por LinkedIn y Nats. Ah, eso, eso. Y es verdad que claro, el CPM, el link estaba de un precio y en Nats, en LinkedIn. Exacto, exacto. Claro, entonces lo que vimos es que el CPM de Facebook en España, que en ese momento estaba entre 4 y 5 euros, en LinkedIn estaba en 15, 16, 17, entonces claro, ya partes de comprar la publicidad más cara en esta plataforma frente a las demás y muy buena tiene que ser tu conversión para que compense, pero también es verdad que la conversión, tío, si es porque estás yendo a perfiles como muy concretos o muy basados en su profesión o en la empresa en la que trabajan y eso, puede compensar y pagas 12 dólares o 12 euros o 15 euros por un lead frente a 3 euros o 2 euros en Facebook, pero ese lead luego te compensa y lo conviertes mejor. Claro, es que, hombre, en teoría el lead de LinkedIn va a ser mucho más cualificado y mucho mejor que uno de Facebook, en teoría, o por lo menos tiene otro nivel o poder adquisitivo, pienso yo. Voy a hacer algunas pruebas tío, ya te contaré, a verlo, lo iremos charlando, tío, porque quiero probar ahí porque eso, quiero meterme ahí con el algoritmo y decirle, mira, te voy a meter hasta aquí. Pues nada, pues mira, dejamos aquí ya la entrevista, cortamos para que la audiencia piense un poquito todo lo que hemos hablado y ahora seguimos hablando tú y yo un ratito más y ya está, así que te despido de un café con Quijote que ya seguro que te lo vas a acabar y oye, muchísimas gracias por este ratito que me has dado y seguro que le sirve a mucha gente que lo vea. Gracias a ti, tío. Creo que te he soltado un rollo cojonudo, pero bueno. ¡Qué va! Luego lo verás y ya verás cómo es súper interesante. Así que nada, un placer. Venga, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.